¿De qué parte? Revisamos la caja de comentarios Recordando que tenemos dos meses Sin crear contenidos Y fue cuando nos encontramos con este Magnífico comentario Y reto Pinguilo Este canal es uno de los más extremos Que sigo, te pondré un reto Y sé que lo vas a cumplir Te reto a que le tires un cubetazo de agua A tu madre, atentamente Jason Desde Guatemala Empecemos Revisamos la caja de comentarios Recordando que tenemos dos meses Sin crear contenidos Y fue cuando nos encontramos con este Magnífico comentario Y reto Bueno mi gente, mi mamá está durmiendo Para allá adentro Aquí está la cubeta de agua Yo lo que voy a hacer es que me voy a poner para allá Y la puerta La voy a abrir Porque cuando esa mujer Se pare de allá adentro Cuando yo la moje Embalarme de una vez Porque yo sé que se va aquí Ella pila Entonces vamos a ponerlo ahí Que se vea bien Ahí Vamos a poner la cubeta de agua por aquí Para cuando ella salga Yo lo que voy a hacer Ella está durmiendo Entonces yo lo que voy a hacer Que la voy a llamar Cuando ella salga Cuando ella salga Mami Chua Y me voy a embalar Ella no me puede romper el celular Ni nada Aunque yo creo que sí Con el pique que va a coger mi gente Que lo que vamos a ver Que pasa Vamos allá Mami Ven a ver Mami Ven acá al favor Ven a ver Ven José Daniel Tengo la cantidad de cosas que haces ¿De qué parte? Pero José Daniel Pero José Daniel Ven acá Ven acá José Daniel No te apures 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 Es un video Mira eso Ven acá José Daniel Es un video Ven acá José Daniel Ven acá Es un video Tú va a entrar aquí Que yo te voy a hacer videos Por todos lados Tú entra aquí No te apures Tú entra aquí Pero es un video Tú yo te voy a hacer videos Pero José Daniel ¿Por qué tú haces Si no me dices nada Mira que es lo que te pasa José Daniel Tú va a entrar aquí Tú va a entrar Tú va a entrar aquí Entra para que tú veas Mira Tú crees que tú haces Mira Pero es un video ¿Tú crees que tú haces José Daniel? Pero es un video Mami ¿Qué video? ¿Tú quieres que yo te la rompa? ¿Tú quieres que te la rompa? No mami Te la rompa Para que tú vuelvas a hacer videos Conmigo Tú vas a jugar conmigo Mami Última vez que tú haces un video Última vez que tú lo vas a hacer Tú quieres que yo te la rompa Pero es un video Te doy video Mira por todos los lados Mira me da ganas De agarrar y rompértelo Y te rompértelo en las caras Mira ¿Tú quieres que yo te la de barato? Ya, 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 ya Espérate Yo te la de barato Porque es un video Y recuerda Que mi mente es simple Sacarte una sonrisa En estos tiempos difíciles Dios te bendiga Que la de barato Que la de barato